qué pasa familia en este vídeo os voy a traer un unboxing no sé no sé qué es lo que es y bueno me ha llegado y quiero compartirlo con vosotros y quiero ver con vosotros qué es lo que lo que me han mandado vale esta es la caja se ve que es algo electrónico porque lleva una pelatina de que contiene alguna batería debemos saber qué es lo que es esta tarde esta mañana subí una publicación poniendo la caja y poniendo un mensaje a di una dinanza qué es lo que contiene la caja sólo un suscriptor ha contestado aún así no ha acertado vale si hubiera acertado le hubiera regalado el paquete vamos a vamos a abrirlo y vamos a ver qué es lo que contiene vamos allá vamos a colocar la cámara ahí está vamos a ver aquí dios lo que hay dentro flipante vamos a ver vamos a ver no sé si enseñar pero está muy guapo vale voy a hacer una cosa voy a poner la caja aquí y voy a tapar un momento espero que no se haya visto a ver que no la diremos que no la diremos eso por aquí y esto por aquí no creo que se haya visto vale bueno la caja fuera a tomar por culo ay perdón no se pueden decir para frutas vamos dejando de historia y os voy a enseñar qué es lo que me ha llegado vale eh agarraron los los calzillos los tangas todo porque esto es una maravilla sí la gopro 10 pepino de cámara hemos actualizado vamos actualizado nuestra cámara de la gopro 6 pasamos a la gopro 10 sabéis por qué me está gustando está ahora mismo está porque lleva su estuche una cosa que la gopro 6 que yo me compre iba en una caja tipo tipo blister y la verdad es que con este estuche te lo puedes llevar y proteger la cámara la cámara lo máximo posible el estuche está muy guapo también decir que me han regalado una tarjeta de 32 gigas vale pero bueno viendo viendo la capacidad de grabación de la cámara 32 gigas es una tontería los suyos que me hubieran regalado por lo menos una de 64 mínimo bueno chicos como os iba diciendo el estuche está muy bien es un estuche muy muy resistente de un material que da muy buena sensación y abrimos esta precisidad vale lo que llevamos aquí primero serían pues bueno unas pegatinas las pegatinas vale la forma de poner el soporte unas pequeñas instrucciones y aquí lo que tenemos es pues el manual de instrucciones en distintos distintos idiomas vale el cable usb con el c el típico anclaje gopro vale y la batería externa perdón la batería de la gopro vale a primera vista es mucho más grande es mucho más tocha vale podéis comprobarlo aquí vale gopro 6 gopro 10 ok o sea claro al llevar un mejor chip y una mejor estabilización pues evidentemente necesitará una batería más tocha vale la parte lleva la gopro 10 lleva dos pantallas una trasera y una delantera entonces pues esa es la diferencia vale vamos a dejarla aquí y ahora sí que sí se viene la preciosidad vale está está guapísima o sea tiene una apariencia brutal está muy guapa vamos a ver si quitamos esto vamos a ver si quitamos esto bien guau chavales está guapísima eh voy a ver si está guapísima es mucho más tocha o lo menos que la 6 vale lleva el anclaje direct mode vale directamente desde la cámara no lleva el lo que es el cajetín vale este es el cajetín de la gopro 6 que bueno que este veis está roto y luego también pues bueno vamos a compararla vamos a hacer la comparación de tamaño con la gopro 6 como podéis ver es mucho más más grande la 10 mucho más tocha pesa yo creo que pesará un poquito más que la 6 y eso sí está brutal vamos a encenderla creo que se abre por aquí colocamos la batería y la encendemos que guapa mira la pantalla que tiene que guapa está muy guapa eh bueno pues tiene el mismo sistema que de gopro para abajo de la zona aún hay a unas opciones las conexiones las presidencias luego aquí tiene otro modo que esto cambias en secuencia cámara y fotos y luego este aquí y luego tienen que ir por dos y este que será el en el superviu o sea que podemos cambiar aquí directamente y esta mente vale su vídeo y luego aquí tienes distintos tipos de configuraciones en las que tú puedes editarlas y a la hora de elegir o sea a la hora de grabar pues no tienes que estar que si metiéndote dándole a 1080 60 fps está tratar directamente las las opciones estas que tienes aquí tú ya te las dejas configuradas y eliges la que tú quieras vale que por eso por ese aspecto está muy bien chicos perdóname estoy trasteando aquí un poquito perfecto estoy trasteando un poquito y la verdad es que lo que es la cámara en sí me gusta muchísimo vale luego tiene poco cuerpo para hacer para hacerte los dos lo que son las las el filo los vídeos el fin vale en que veis aquí se puede ver cómo enfoca la cámara donde enfoca vale veis o sea que está muy guapo muy guapa muy guapa el relieve este me mola muchísimo un relieve ahí que sobresale luego pues bueno la cámara en sí vale la cámara en sí tiene el el aguanta 10 metros de profundidad sin carcasa vale 23 megapíxeles graba una resolución máxima de 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 5000.3 a 60 fps más 4k 120 y 200 2.7 4 2.7 k 240 5.3 k 60 fps 4k 120 y 2.7 k a 240 el voice control y bueno que es que será casi igual que el de la gopro 6 el si el si omo 8 vale los data overlay que son los 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 este que puedes activar el time war 3.0 puedes hacer streaming a 1080 directamente de la cámara y el super foto más el hdr más el rap fotos y bueno el glow y y la puedes usar de webcam model lleva el procesador el gp2 y poco más poco más que puedo decir de la cámara positivo a ver me gusta el anclaje vale super el directo vale no tienes que estar que sé que la gopro 9 lo lleva incluso creo que la 8 también las las distintas configuraciones super rápidas que le puede dar mucho más rápido vale te las puedes configurar y dejarlas preestablecidas y de ahí ya tú eliges que a qué calidad quieres grabar y a qué fps vale qué más la batería es una batería más grande aún así siendo la cámara más grande se supone que la batería no va a durar tampoco mucho más que la batería de la gopro 6 y una cosa que no me gusta vale que me da cuenta en la gopro 6 esto se puede quitar vale esta pestaña se puede quitar aquí no sé si se puede quitar o no creo que sí creo que sí pero bueno la gopro 6 la gopro 6 se puede quitar para conectar una batería externa vale yo no sé si los de gopro se han dado cuenta y son un poco vamos a dejarlo en sinvergüenzas han puesto esta tapa para que compres un adaptador que hay que la pones y tienes aquí la toma vale o sea es igual que esto más que con esto o sea es igual que esta más que aquí con la conexión con la conexión del cable C o sea me parece ser un poco sinvergüenzas porque hay quien no compra una batería hay quien compra una batería externa y se la conecta directamente a la cámara que me parece también muy buena ya no tienes que estar cambiando de baterías directamente conectar la batería externa con la batería dentro con esta batería de gopro dentro y mientras tanto vas tirando la batería externa ahora si pues me parece que lo han hecho un poco para sacar cuartos vale porque tienes que comprar esa pestaña que lleva aquí una apertura para anclar el cable C bueno chicos pues nada poco más que decir de la gopro tampoco me voy a meter mucho en en especificaciones de vídeo y todo porque en youtube hay gente ya que hace mejor ese trabajo yo lo único es quería enseñaros el unboxing de la nueva gopro 10 que ha adquirido y bueno veremos los vídeos que calidad tienen pero por la pinta que tiene tiene que tener muy buena calidad bueno chicos si os ha gustado el vídeo dadle a me gusta compartid con el resto de endulitos que hay por el mundo y suscribiros al canal que es gratis nos vemos en un siguiente vídeo chao chao